sígueme arroba alberto pereira 1 suscríbete en mi canal de youtube y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo buenas amigos de youtube aquí vengo con un nuevo vídeo tutorial de cómo hacer un intro sin descargar ningún programa ni nada simplemente venimos a esta página y le damos aquí nos va a enviar a esta parte aquí seleccionamos el vídeo que en realidad querramos para nosotros para nuestra intro yo seleccioné yo voy a seleccionar uno que me gusta muchísimo por aquí bueno mis amigos es sencillamente mire yo les recomiendo el 100% esta página pueden hacer sus intros sin ningún tipo de problema para empezar está bien vean cómo se ve este me encantó está muy bonito bueno lo único que vamos a hacer es darle aquí y bajamos y donde está la cuestión del texto vamos a colocar nuestro nombre el nombre que querramos en el caso mío va a ser alberto pereira alberto p porque es ese yo tengo dos canales no tengo brillo y tengo este que es alberto pereira que es el principal tiene más tiempo pero igualito uso los logos o sea el mismo logo de brillo también para acá eso explica la B brillo y ver bueno eso tiene una larga historia mire aquí le damos aquí cambiamos el nombre este y simplemente le vamos a poner el nombre que nosotros querramos aquí me faltó cambiar uno voy a darle aquí abajo y otra cosa que le iba a decir es que cuando ustedes cambien el nombre que lo coloquen aquí abajo tienen que darle clic en la parte de abajo después de donde escribimos el vídeo o sea donde escribimos las letras le vamos a dar clic abajo para que se nos guarde porque si no le damos no se va a guardar ve que le di automáticamente cambió allá ahora vamos a revisarlo me parece que está muy bien aunque le voy a agregar el punto después de la p del apellido y sólo tengo que hacer para los tres nombres que tiene aquí recuérdese que varían los intros varían pero el sistema es el mismo tiene que dar donde dice texto y cambian simplemente el texto que ustedes quieren poner nada más y nada menos es muy sencillo de verdad y se los recomiendo es fácil de usar acuérdense que la práctica sea el maestro ustedes tienen que irse metiendo y le dando realizar este vídeo y bueno le van dando y practicando vean qué bien se ve me encantó ya tiene el punto está muy 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 bueno después de que ustedes tenga ya su intro que le parece que está fabuloso que está bien que le gusta simplemente viene que tenemos que guardarlo verdad y es muy sumamente fácil este para guardarlo no requiere de mucha mucha cuestión de lo que tienen que venir este para la pestañita de guardado que la tienen aquí en este lado y le van a dar un clip luego se le abriré esto y aquí ustedes le van a dar y el vídeo se le va a empezar a guardar ahí al delay aquí empieza a cargar el vídeo ok 3 2 1 ok ya regresamos ya corta el vídeo para que fuera más rápido después de que lo tengan aquí simplemente le van a dar en descargar le dan aquí y se le va a abrir otra otra pestaña otra página o sea y va a empezar automáticamente la descarga aquí ustedes van a empezar a descargar este se le va a abrir y simplemente le van a dar descargar le colocan el nombre que ustedes quieren y se le va se le va a descargar directamente la computadora así como aquí simplemente le cambian el nombre yo voy a sobre escribir arriba de uno de estos que tengo aquí porque para qué tantos y le doy sobre escribir y simplemente me lo guardo ya ahora vamos a ver como como se ve vamos a darle doble clic y vamos a bueno le voy a dejar la página para convertirlo porque después que lo bajen tienen que convertirlo entonces buscan en esta página se meten arriba donde donde decía archivo seleccionan el archivo y aquí le dan convertir en la parte de abajo le dan simplemente convertir aquí el vídeo se le va a empezar a convertir vamos a adelantar el vídeo un rato bueno ya como ven el vídeo se adelantó ya la descarga se concreto o mejor dicho ya va automáticamente va a empezar la descarga ustedes lo guardan otra vez donde ustedes quieren guardarlo simplemente le van a dar le van a colocar el nombre que ustedes quieren lo guardan en el escritorio lo guardan donde ustedes quieran este ya el vídeo realmente está listo ya para subirlo a youtube a youtube y bueno simplemente es fácil sencillo operar y de verdad les recomiendo esta página yo le voy a dejar esta página en la descripción del vídeo también para que este la utilicen tal cual como está el vídeo es simple acuérdense que tienen que darle allá donde dice subir archivo le dan buscan el el intro que hicieron y luego le dan lo suben le dan convertir y ahí se le va a convertir fácil y sencillo no tiene ningún tipo de problema ahora vamos a examinar a ver cómo quedó este proyecto y que hay que esto es algo magnífico bueno mis amigos esto es todo gracias a london que está loco no no bueno está bien vale no loco está bien no está loco perdón pues así está mejor agradecimiento a london suscríbanse chao y y y y y y Gracias por ver el video.